Música 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 Que chulo se ve el San Juan Cuando se pone a correr Es tan caretito el prieto De estamparse a sacudir Mairi Vivali a su padre Que llegó a tener cartel Música Música De Oklahoma lo trajeron Veinte de los verdes pagaron Suelo durario se pisa En ciudad Juárez Durango Es Carlos Luna su dueño Se hizo de muy buen caballo Música Música Luis Nazarín le da el cuido Entrenador de experiencia Poco a poco al San Juan La velocidad le aumenta Resultados que te da El trabajo y la paciencia Música Música En el carril a herradura Al cuervo de León Guzmán Le puso una desplumada Le puso una desplumada Sin tenerlo que forzar El chino desde doscientas Venía parando a San Juan Música Y se vinieron los caballos Música Música Una yegua muy ligera Con buen récord en el traque La croce de los potrillos La croce de los potrillos Con el San Juan se hizo grande Trescientas van a jugar En el carril los barriales Música Dante Guajardo en el Prieto Se van camino a las puertas A los pies se las tronaron Gritaban Viene la yegua No contaban que las patas Del San Juan Son más ligeras Música Un rey de las tierras largas En todita en la laguna El bajoso 03 Lo retan por la herradura Trescientas cincuenta vanas Una carrera muy dura Música Este veintiocho de marzo Encendieron esa pista El San Juan cruzó primero Tengo las tarinas arriba Descansa en cuadra la goma Su dueño es Carlos La Chiva Música Si señor Si señor Música Música